¡Bueno, Alex! ¡Ay, qué pasa, tío! ¡Modo asesino! ¿Qué pasa? ¡Modo asesino GTA V! Se ha ido por ahí un Fargan de fondo, una rata salvaje ha aparecido. Pero estoy aquí con... con Galgo, iba a decir que un Fargan chico. Estoy con Galgo en modo asesino GTA V. Y, eh, voy a buscarte, Alex. ¿Quieres venir a buscarme? Sí, tío, y voy a encontrarte. ¿Me encontrarás? ¿Me encontrarás? ¡Adrás! ¡Mirale, tú! Escucha, no me hagas esa mierda, eh. ¿Por qué me asustas? ¡Uff! ¡Cuidado, eh! ¡Te veo! Oye, pon la linterna, tío. Si no, no vale, eh. Una polla voy a poner la linterna, tío. Pon la linterna, animal de bellota. ¿Pero tú qué sabes? ¿La llevo puesto o apagá? Ponla. Pues estáis aquí seguro. ¡Pero sí que me están pegando 5! ¡Me están pegando 5, tú! ¡Me están pegando 5, tú! Dov ... La madre que me parió. Hay lío, eh. ¡Uff! ¡Osea, Alex! ¿Me he metido en un sitio? Estaban dos juntos pegándome, tú. ¿Y qué has hecho? ¡Que cerdos, tío! ¡Míralos! ¿Dónde andarás? Y aquí los dos cadáveres, tú míralos Sabes que no me vas a encontrar, ¿verdad? ¡Sos de puta, tío! Bueno, voy rápido porque tengo un minuto y medio prácticamente Y tengo que encontrar Voy a pagar la linternita para que no me vea Sí, 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 sí Que hay dos, ¿no? Sí, exacto Y por aquí no estáis por... ¡Qué cojones! ¡Uf! ¡Qué susto me he pegado tú! ¡Me corre! ¡Oh! ¿Qué era eso? ¿Qué ha sonado? ¡Ah! ¡Piro! ¡Pero bueno! ¿Ese es tonto o qué? Vale, a ver, solo quedas tú, ¿eh? ¿Dónde estoy? Eh, no lo sé, la verdad Pero como te encuentres, te voy a sacar una aja, hija ¡Eh! ¡No me vas a encontrar! Tienes suerte de que tengo poca vida, tú Debes, te voy a meter un linternazo Y como me des un linternazo seguramente me mates ¡Qué asco, tú! Estaba en la carnicería todo escondido, tú, una rata Creía que no me habías visto, digo Como salga por la escalera le meto un linternazo, tú Meto pleno, tú ¡Eh, pleno! A ver, Alex, a ver, vídeos del Alex Sigo siendo asesino, ¿eh? Ten cuidado, ahora te puedo matar, ya No, la cosa es que sé dónde está, o sea, hay dos Que se van a quedar ahí seguro, o sea Estoy segurísimo que se van a quedar ahí otra vez Es más, voy a ir para allá Oh, no, estoy yendo al revés, creo Te sigo desde los diez suscriptores, Wiki ¡Qué pesado es, tú! Hola Mr. Leitor, está muerto ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Eh! ¡Matarle! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Ha ido uno directo por mí, tú! Increíble, tío Impresionante, tú Pero directo al linternazo limpio por mí, tú ¡Bueno, Alex! Ahora me toca a mí, eh... Ocultarme, por así decirlo Allí también Sí, sí, a mí me gusta ocultarme ¿Te gusta ocultarte? Mira, mira Tengo aquí al asesino Mentira ¿Queréis que le mate ya? No lo tienes ahí, no me lo creo Hombre, no Pues escóndete y nos juntamos los dos y le pegamos una paliza, tú Ya le puedo matar, si quiero, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí al lado mío Ya, pero ¿dónde, hijo? Me va a matar ¿En qué zona es? ¡Hala, no me ves, ciego! ¿Dónde está? Le voy a matar todo ¡Ale, espera! Creo que no te he visto, Alex Está aquí, está aquí, está aquí, tú No, no, que yo estoy con las pajas aquí, tú ¿Eres este? No Ah, no, entonces, ¿quién coño es? Esto no es esto, vale Tú le he podido matar tres veces, ¿eh? No sé dónde está Ah, está aquí, está aquí, está aquí ¡Cabrón! Hostia, qué cagada tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! Me ha dejado tiradísimo tú a nuestro colega ¡A por él! ¿Dónde está? Le hemos pegado una paliza tonta Bueno, yo en realidad no le he tocado Es que ha quedado como una sabandija Pero ¿Qué dices tú? Sí, sí, sí Éramos tres, tú Y me ha pegado a mí un escopetazo Y luego me he ido corriendo He sido un poco cobarde, la verdad Que me he escabullido como una rata Pero ¡Cobarde, joa! No me ha quedado otra opción A ver... A ver, última ronda, round one Es la última ronda, creo, ¿eh? O sea que Ojito Hay que matarle a Alex Pero si le ves, escúchame Vamos a intentar Quedarnos juntos tú O sea, juntarnos A pegar una paliza Pero si es que está aquí, wiki Pero si es que yo salgo en la otra esquina del mapa O sea, es que Mira, le tengo aquí Donde antes, ¿no? En la paja esa Sí Mira, mira, mira El primer comentario Que pesado, tú Ya viene otra vez por aquí, tío ¿Estoy yendo para allá? Sí, sí En la paja Es el Fargan, tú El de YouTube ¡Le meto, le meto! Vio, lo estoy viendo, ¿eh? ¿Lo estás viendo? Sí A mí me está olvidando el mando ¿Qué quiere decir que está cerca? ¿Se está moviendo para acá o para dónde? Es que no sé dónde estás tú Pero vamos Mis coordenadas comentan... Hostia, está aquí a mi lado Vale, vale, no lo maté, no lo maté No lo maté, no lo maté, déjalo pasar Creo que viene para acá, ¿eh? Viene por mí, viene por mí Me está temblando el mando o lo flipas Me está temblando el mando o lo flipas Viene a por mí, está... Está apuntándome con la linterna, tú ¿Pero dónde estás? Estoy en la esquina Estoy como una puta A mí... A mí ahora me tiembla esto O sea, que voy para allá ¡Voy a salir corriendo! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Corre! ¡Aves! ¡Corre, lenteja! ¡Mira, ven, ven, ven! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Mata a esa rata! Quédate, quédate aquí Escóndate, Alex, tú ¡Aquí está linterna! ¡Aquí está linterna! Que les diga... Esto le desenfoca, tú Es el de Add by Daylight ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Hola? Escondeos, escondeos, escondeos ¿Venía por allí, Alex, en serio? Voy a hacer la envolvente, tú ¿Que si venía por allí? Sí, venía por ahí Ah, que no hay envolvente aquí ¿Venía por allí, en serio? Sí, llamaré la atención, tú ¡La linterna, la linterna! ¡Aaah! Ehhhh Ehhh estamos aquí, puta ¿Pero en serio no viene, tío? Mira, lo voy a hacer de cebo ¡Ehhh, esta ahí, esta ahí! Que no está, que no está Que no, me vibra el mando ¡Ehhh! ¡Que viene, que viene! ¡Quieta, quieta! ¡Hola! ¡La gueta ha dado, tú! ¡Ahora! ¡Occión! ¡TOMA! ¡TOMA! ¡A POR AÉL! ¡Que bueno! ¡Vaya un palito lo he pagado! Toma, toma Impresionante, tu madre mía, tú Ronda ganador, queda otra, tú, ojo, eh Ojo, impresionante, tú Eh, solo queda una ronda, tú Creo que solo queda una ronda, tú Mira, le mato ya Ah, no, que cojones, que soy yo el asesino ¿Qué dices? Te lo juro En serio Te lo juro Ojo de puta ¿Qué cojones pensabas tú, Pablito? ¿Qué cojones pensabas? Pablito clavo un clavito ¿Qué cabrón? O sea, estaba empanado Y no me he dado cuenta Que era el asesino, o sea, increíble Seguro que hay alguien más por aquí Es que ¿Qué no? No me creo que no haya nadie por aquí ¿En serio? Vale, no hay nadie Ale, es que ahora estoy vivo con otro, chaval, eh ¿Seguro que no hay nadie? Seguro ¿Seguro? Ah, o sea, que te vas a ir Por allí, ¿no? Sí, me voy por aquí, tío Va a ir barretoide ¡Qué pesado que es! Eh, ¿dónde estás, Alex, tío? ¡Alex! Hola, Wiki ¿Dónde estás? No ves tu linterna, no ves la mía ¿No eres capaz de ver mi linterna? Hijo de puta ¿Hola? ¡Hola! ¿Dónde estás, puta rata? ¡Qué asco me das! ¿Dónde estás? ¿Hola? 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 Ahí está loco ¡Ahí está loco! ¡Ahí está loco! ¡Hola! ¡Verdad, verdad! ¡Mátase, cabrón! ¿Dónde estás? Oh, he visto una cosa ahí ¿Están, están los dos ahí? ¡Están los dos! ¡Oh! ¡No! ¡Pero el Juanito, este es idiota, tú! ¡Juanito! ¡Hai ganado, Juanito! ¡Vaya, Pedro! ¡Se nos ha escapado a Mercadona! ¡A los dedos he matado! ¡Partido de ganador! ¡Vuelve a ganar! Bueno, chavales, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis comentármelo por los comentarios ¡Adiós! ¡Y un like, favoritos! ¡Y una vez más! ¡Venga, nos vemos! ¡Qué asco me da Fargan, tío! ¡Eres asqueroso! ¡Eres asqueroso!